¡Ey! 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 ¡Gracias! 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 ¡No me digas que ahora te extrañas, Porque yo voy caminando contigo Si tú misma me abriste las alas Fue tu modo, razón y motivo No te olvides que tú me empujabas A volar donde no era mi nido Muchas veces te veo sorprendida O estrés o histórico y ozo Solamente si estás con mis hijos Porque a solas ya no te soporto Es por ellos que no me decido A exigirte el maldito hijo y si no Porque yo he de la tarde dentro De brindar a mis hijos sin padre Yo prefiero morirme adorado Aunque vivamos como rivales Frente a ellos te haré una delicia Pero es falsa, te sobran los ares Si algún día te dijera mis hijos Que al destino nos han distanciado Tú nos dices que no se preocupe Que seguimos muy enamorados Que tu cuerpo bien lo que brisa El calor que yo siempre he deseado Porque yo no he de la tarde dentro De dejar a mis hijos sin madre Yo prefiero morirme a tu lado Aunque vivamos como rivales Siempre a ellos te haré una caricia Pero es falsa, te sobran los ares Seguimos compartiendo que tal Buen conches, compadres Bienvenidos Vamos a los recuerdos Y vamos a vacilar, compadres Vamos a ver esto Al lado y los muracazos Por primera vez aquí En el nacido De Cúcupe El que no baila es un macabreo El que no baila es un macabreo El que no baila es un macabreo No hay que ver la completa Cada una toda amiga ella El sol se le quita Por algo hay caída No hay que ver la completa Cada una toda amiga ella Eso se le quita Por algo hay caída Eso se le quita Por algo hay caída Eso se le quita Por algo hay caída Eso se le gritando a la buena vela Y con la palma hacia arriba El doctor me puso la mano en el pecho Y le dijo mi cara, ay no puedo por el pecho Y le dijo mi cara, ay no puedo por el pecho Eso se le gritando a la buena vela Y le dijo mi cara, ay no puedo por el pecho Y le dijo mi cara, ay no puedo por el pecho Y con la palma hacia arriba El doctor me puso la mano en el pecho Y le dijo mi cara, ay no puedo por el pecho Ahora bien la baila, a gozar, a gozar El doctor me puso la mano en el pecho Y le dijo mi cara, ay no puedo por el pecho Y le dijo mi cara, ay no puedo por el pecho Y le dijo mi cara, ay no puedo por el pecho Y le dijo mi cara, ay no puedo por el pecho Cuando usted le puso la mano en el pecho Y le dijo mi cara, ay no puedo por el pecho Y le dijo mi cara, ay no puedo por el pecho Y le dijo mi cara, ay no puedo por el pecho Y le dijo mi cara, ay no puedo por el pecho Y le dijo mi cara, ay no puedo por el pecho Y le dijo mi cara, ay no puedo por el pecho Y le dijo mi cara, ay no puedo por el pecho Sigue la rumbia y con las palmas Saca tu chica y ponte a bailar ¡Saca la música y ponte a bailar! ¡Saca la música y ponte a bailar! ¡Dumia! ¡A bailar, a bailar! ¡Que levante la mano los solteros! ¡Que levante la mano los solteros! ¡Que levante la mano los solteros! Con las palmas arriba la sonrira Con las palmas arriba la sonrira Con las palmas arriba la sonrira La sonrira la sonrira Siguiendo la gloria Array 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 ¡Arriba su palma! 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 No, no te veo paquitas, no. Calvado, estoy en mi colón, con el chiquillo. Ay, no me va a pasar nada. No, aquí no me pasa nada, bueno, yo. No, tiradito. Ellos me cuidan, ¿no? No, la oscuridad me da miedo. ¡Me da miedo la oscuridad! Por ustedes, Yolanda Montesinos. Oye, con los chiquillos ni cabalos. Oye, con los chiquillos ni cabalos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no. ¡Ven! 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 ¡Y no! ¡María! ¡María! ¿Cómo se llama?